¡Suscríbete al canal! Los esperamos con los mejores cortes en carne, cerdo, cordero, chorizos y salchicha parrillera. Y también la mejor calidad en bollos, carnicería Noceti. Tradición en carnes, Hipólito Yrigoyen 534, San Antonio Oeste, Patagonia Argentina. En las grotas Drag Store Avenida, golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificaciones, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas. Drag Store Avenida, el lugar donde encontrás de todo, en Río Negro 927. Las grutas, Río Negro, Patagonia Argentina. Río Negro, Patagonia Argentina. De increíbles premios. FR Repuestos. Envíos a domicilio sin cargo. Belgrano 1141. Contacto 2920-260308. Llegó FR Repuestos. ¿Sabías que, con el pago de tu abono, vos y nosotros estamos brindando de forma gratuita, de forma gratuita, el servicio de internet y televisión a cada una de nuestras instituciones de San Antonio Oeste y las grutas? Queremos contarte que juntos le brindamos la posibilidad a cada niño, joven y adulto, de conectarse al mundo, permitiendo el desarrollo social y educativo de nuestra comarca. Policía, bomberos y hospitales también cuentan con nuestro servicio de cable e internet totalmente gratis. Gratis. Como lo hacemos hace más de 30 años. 30 años. Trabajamos junto a vos, para y por la comunidad. Somos Sao TV y Sao Data. Somos de acá. Ahora en San Antonio Oeste, LAR Contenidos. Servicios de streaming, circuito cerrado y grabación profesional. Grabamos y transmitimos en tiempo real eventos corporativos, charlas, conferencias, seminarios, eventos deportivos, presentación de productos, recitales, obras de teatro y más. Contamos con personal profesional con experiencia. No dudes en consultarnos por presupuesto. Nos ajustamos a los tiempos que corren. WhatsApp 02920 60 50 72 02920 27 96 71 www.larcontenidos.com.ar Desde San Antonio al mundo. Agosto, mes de tu milagro. Cap te invita a cuatro reuniones especiales con el apóstol Matías Moe. Jueves 10, viernes 11, sábado 12, domingo 13. A partir de las 20 horas, entrada libre y gratuita. Donde los ciegos ven, los paradíticos se levantan, los sordos oyen. La gente es libre de depresión. Las muelas son tapadas en oro. Y en la música tendremos a la banda musical tropical, Osana. Te esperamos con toda tu familia. En calle O'Higgins 1258. Serás bienvenido. Cap. Agua de mesa Ría Cristal. En nuestra planta de San Antonio Oeste y con la tecnología más avanzada, envasamos para usted y su familia un agua pura, rica, libre de sodio y con control técnico permanente. Por ser la primera empasadora local, le ofrecemos calidad y experiencia en el tratamiento y llenado de nuestro producto. Ría Cristal. Envases de 10 y 20 litros, botellas de medio litro y de un litro y medio. Para comercios, bidones descartables de 5 y 8 litros. Alquiler de dispensers, frío calor. Entrega sin cargo en San Antonio Oeste y Las Grutas, Hipólito Yrigoyen, 749. Teléfonos 02934-410552 y 421825. Ría Cristal. Agua pura de nuestra planta a su mesa. ¿Sabías que si construís sobre un terreno o amplias tu casa, tenés que declararlo en la agencia de recaudación? Todas las mejoras que realices deben ser declaradas para que se actualice la información catastral de tu inmueble. ¿Cómo las declarás? Entras en www.agencia.rionegro.gov.ar Presentar mejoras. Completa los datos del formulario. Adjuntas el plano de obra más la foto de fachada y listo. La información ingresó para su proceso. Presenta tus mejoras de forma voluntaria. Hacelo 100% online. Más simple y rápido. Agencia de recaudación tributaria. Gobierno de Río Negro. Entrená libre. Entrená en Zona Fitness. Amplias instalaciones. Moderno equipamiento. Planes de entrenamiento personalizados. Excelente atención profesional. Pase libre sin límite de clases. Vení a Zona Fitness. Tu gimnasio. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 11 horas y de 14 a 22, 30 horas. Sábados de 9 a 13 horas. Belgrano 1330. San Antonio Oeste. Contacto 2934-4127-62. Instagram. Zona Fit Sau. Llegó el invierno a la anónima y nuestras ofertas arden. Dos por uno en suéteres seleccionados y en acolchados y frazadas. 30% de descuento en juegos de sábanas y exclusivo con plus. En almohadas, almohadones y fundas decorativas. Y tres cuotas sin interés con todas las tarjetas en camperas infantiles seleccionadas. Encontra mucho más en lanónima.com.ar. Supermercados Anónima. Con el pago de las tasas retributivas o impuesto al baldío. Tasa por inspección, salubridad e higiene. Explotaciones comerciales, industriales o de servicios. Tasa de abasto. Derecho de ocupación de la vía pública. Derecho de cementerio. Derecho de construcción. Canon por concesión. Tasa por servicios turísticos indirectos. Y obligaciones tributarias relacionadas con la actividad en el muelle Eleno Arcángel. No solo evitas la acumulación de deudas. Contribuir y estar al día nos beneficia a todos. Municipio San Antonio. Gestión activa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición en vivo del Noticiero del Cuatro a través de la pantalla de SAU TV. Recordando que el audio se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. Jornada este día jueves 27 de julio del 2023. En una jornada lluviosa, como estaba el pronóstico que se viene cumpliendo. Bueno, ahora al ingresar a los estudios intenta aparecer Don Febo detrás de algunas nubes. A propósito, allí nos vedemos en calle San Martín y Victoria. Imágenes que estamos compartiendo a través de la pantalla del 4. Por supuesto, se lo retransmito y les voy haciendo el comentario a aquellos que escuchan FM La Radio también en el 90.7 MHz. Allí ya llevamos información y actualidad de lo que pasa en San Antonio, Las Grutas y el Puerto del Este. Actualizo datos del tiempo. Según datos de la hora 13, 4 grados, una décima. La humedad en relativa del ambiente es del 90%. Cabe recordar que el viento es del sector norte. El viento del sector norte está marcando a 10 kilómetros. No estaba marcando. Y cabe recordar que el cielo está nublado hasta la hora 13 cuando todavía había lluvia. Estaba la visibilidad reducida a 25 kilómetros. Bueno, ahora al menos dentro del casco céntrico de San Antonio ha amainado la lluvia. Y nos dice que la presión atmosférica es de 1026.6 en hectopascales. Hay que recordar que la mínima de hoy estaba estipulada en 0 grados. Y en la mañana de hoy tuvimos 2 grados. Y la máxima estimada para hoy sería de 8 grados. No va a ser muy elevada la temperatura. Y reitero, acá estoy mirando el viento del sector norte a 18 kilómetros, me marca. Viento norte a 18 kilómetros. 8 de la mañana, registro 2 grados. Y la máxima estimada para hoy es de 8 grados. No va a ser muy elevada la temperatura. Mientras que el pronóstico para la tarde, ya que transcurre... ¿Qué dice el pronóstico para la costa del Golfo San Matías? Para la tarde está dando lluvias aisladas. Y el porcentaje de lluvias aisladas es bastante elevado. Da el porcentaje entre un 40 a un 70% de probabilidad de lluvia. El viento en la tarde que transcurre va a ser del sector noroeste. 13, 22 kilómetros. Mientras que para la noche... ¿El pronóstico qué dice para la noche? Para la noche nos da un cielo algo nublado. Ya no estaría lloviendo en la noche. Cielo algo nublado. Viento norte. 13, 22 kilómetros. Y nos dice que para la noche la temperatura andaría en los 4 grados. Baja nuevamente en la noche la temperatura. Y hablando de pronóstico para mañana viernes, también nos da una temperatura en la mañana baja. Una mínima de 1 grado. Y una máxima de 15 grados para el día viernes. Pero mirando los pronósticos breves, sintetizados, le digo. Estamos mirando que para el día sábado aparece una mínima de 12 y una máxima de 21 grados. Algo inaudito sería eso. Me veo atípico, ¿no? Y para el día domingo voy mirando y repasando que para el día domingo también nos está dando una mínima de 11 y 18 grados. Bueno, estos son los problemas que está teniendo el mundo, el planeta, el recalentamiento global. Bueno, influye sin ninguna duda también a nosotros. También un invierno muy atípico, ¿no? Bueno, la actual 4 grados, una décima con una sensación térmica. Me marca, a ver, sensación térmica de cuánto está marcando. Sensación térmica de 1 grado, marca. Bueno, en cuanto a tabla de marea. ¿Qué nos dice la tabla de marea en esta jornada que está transcurriendo? Porque muchas veces uno, no, la tabla de marea no, no, hay gente que pese a la lluvia con equipos o vaya a la costa a hacer pesca de costa, ¿eh? La tabla de marea en este día jueves 27. 6 de la mañana de hoy fue la primera plenamar, 7 metros 39 centímetros. A la hora 12.22 de este mediodía se dio la primera baja mar, 1 metro 98 centímetros. Y a partir de la hora 12.22 nuevamente comenzó a subir el agua en la zona del Golfo San Matías. Porque a la hora 18.31 minutos va a ser la segunda plenamar con 7 metros 8 centímetros. Y recordando que a la hora 0.44, ¿sí? Una menos cuarto ya del día viernes, la baja mar con 2 metros 6 centímetros. Reitero, 12.22 de este mediodía se produjo la primera baja mar y 18.31 minutos se va a estar dando la segunda plenamar del día con 7 metros, le dije 7 metros 28 centímetros. Ahí está. Rápidamente, algunos títulos breves en este día jueves 27 de julio a través de la pantalla Sado TV. El audio va por FM La Radio en el 90.7 MHz. Tenemos que hablar de cortes de ruta al ingreso a San Antonio. Empleados de Río Salado, pasado 10 de la mañana, hay en el ingreso aquí en la rotonda de la estanciera que conocemos nosotros, que va hacia las grutas y sale hacia la Provincial 2 o 3. Bueno, allí en esta rotonda hay un corte de ruta. Esto comenzó 10 de la mañana, empleados de Río Salado. También algunos vimos de Perla del Este, gente del Sumo, se manifestaban con quema de goma, el corte es intermitente. Esos son los títulos que tenemos para ampliar. Bueno, desde el área de comercio municipal se trabaja en los locales nocturnos. Por supuesto, la aplicación de la ordenanza que corresponde en la nocturnidad que tiene San Antonio, que habría algunas transgresiones de parte de los locales nocturnos en San Antonio. Bueno, se está desde el área de comercio al Frente Hernández, se está haciendo un seguimiento también de la nocturnidad en San Antonio. Bueno, el secretario de Gobierno de la comuna local nos confirmaba que hubo agresión hacia el personal municipal de parte de manifestantes del gremio hostia cuando se manifestaba en la jornada de ayer. Hubo denuncia policial. Bueno, de eso también estaremos hablando y hablando de la actualidad que en este momento ocurre en San Antonio, las grutas y el puerto del Este. Rápidamente nos vamos con la información y hablando de la actualidad, vamos, notas que manteníamos ya en la mañana de hoy, pese a la lluvia, estuvimos dialogando con empleados que están en el corte de ruta. Allí dialogamos en primer término con Alejandro Huincá, empleado de Río Salado, nos daba su opinión, lo que había acontecido y por qué el corte de ruta en la jornada de hoy. ¿Qué tal? Buen día. ¿No es lindo día, no? No, no, para nada. Contame un poquito, estado de situación, ¿qué llevó también que a ustedes, a la gente del empleado de Río Salado, llegue a manifestarse y corta la ruta? ¿Por qué le llevó a esta situación? Y por la falta de los salarios. Por el aguinaldo, que lo pagan en tres cotas, está bien, se aceptó, pero ellos no cumplen. Cumplieron una cota sola nomás y las otras dijeron todos los viernes y ya cuánto pasó. Otra que se abonó mitad de la quincena y hasta ahora no sabemos nada, 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 nada. Alejandro, ¿no han tenido contacto con autoridades ahora, tanto provincial o de delegación de trabajo, han transmitido algo en la jornada? Nada, hasta ahora nada. Ayer anduvimos... Se manifestaron, se manifestaron, pero bueno, trabajo, se escondió, no quiso saber nada. Bueno, el intendente no estaba y allá en pesca tampoco lo recibieron, solamente recibieron a los delegados nomás, al gremio. Pero hasta ahora no tenemos respuesta de ningún pago, hasta ahora no han venido a decir nada, no se ha presentado nadie de provincia, de Trabajo, nadie. Por eso estamos haciendo esto. Alejandro, ¿qué cantidad de empleados se ven afectados por esta situación que me estás contando? Más de 100 personas. ¿Y en el caso de ahora hay que pagar luz, hay que pagar alquiler? Y ya estamos apretados, mirá, yo Carlito, yo no pago alquiler, pero tengo las cuentas que ya me están llamando, pero tengo compañeros que están alquilando, tienen hijos, todo, y ya no aguantan más la situación. ¿Y en la mañana de hoy, día jueves, tuvieron algún contacto con las autoridades o dijeron, muchachos, hay que seguir manifestándose de esta manera? ¿Se tomó en conjunto la decisión esta? En conjunto, sí. Hasta ahora nada, nadie se ha arrimado, por eso estamos acá. Alejandro, ¿hubo agresión también ahí cuando cruzaron el municipio, rompieron, porque estuve charlando con el secretario del gobierno y dice que hubo una agresión a personas municipales? ¿Qué me puede decir vos? Que yo sepa, no, no. Yo estaba ahí, pero que yo sepa, no, no, agresión no hubo, para nada. ¿Y en trabajo? ¿Qué me puede decir en trabajo? También se... No, no, se entró adentro, los manifestamos, todo eso, nada más, pero después de agredir, más que había mujeres, nada, todo tranquilo, se respetó todo. Vale, y ahora la idea es seguir todo el día o la lluvia, todo esto... Sí, mientras podamos, vamos a seguir, mientras podamos. Si se larga muy fuerte, bueno, vamos a tener que liberar todo. Te agradezco y ha sido muy amable, ¿eh? No, muchas gracias, Carlitos, a vos. Bien, eso era lo que se vivía en la mañana de hoy, lo que está aconteciendo en esta jornada todavía allí en el sector de la rotonda, le decimos esto, la rotonda de la estanciera para los sanantoñenses, que ese lugar tuvo una estanciera, ¿se acuerda? Bueno, ahora es la rotonda que va hacia la gruta, o sale a la Provincial 2 o a la 251, que está cortada en estos momentos con corte intermitente. Bueno, escuchemos también a Mari, que es una empleada de 3 años en planta, daba su opinión también y la bronca de estar ahí mojándose, tratando de obtener una respuesta, a ver, para poder cobrar su sueldo, su aguinaldo. Al respecto también, esto nos decía. Hola, Mari, buen día, ¿cómo andás? Buen día, buen día, bien, ¿te veía en el reclamo en la ruta? Ahora, cuando habías conseguido un trabajo firme, ¿te veía en este reclamo? Sí, sí, no me veía así, me veía mejor, pero bueno, esas son las cosas que pasan cuando los políticos y los empresarios no hacen lo que tienen que hacer. En el caso puntual tuyo, si te dejas hacer, no, quédate tranquilo, te dejas hacerlo, vos me tienes, yo te conozco, así que no, contame un poquito, ¿hace cuánto que estás trabajando y te lleva también ahora que hay que manifestarse para poder cobrar todo esto? Tres años, tres años más o menos que estoy en blanco ahí, y bueno, ahora nos están debiendo un quincena, guinaldo, vacaciones, a gente que salió de vacaciones, no le pagaron. Ajá. Y en el caso tuyo, vos, yo estoy viendo que hay muchos muchachos que dicen que alquilan, que hay que pagar, hay que pagar servicios, en el caso tuyo... Yo soy cabeza de hogar, tengo mis hijos que están grandes y bueno, el único sustento que tengo es este trabajo. Y ahora como estamos, no sabemos qué va a pasar, si van a hacer cooperativas, no hay pescado tampoco, entonces se complica mucho todo. Una incertidumbre total. Sí, sí, y todas acá somos madres, padres, todos, dependíamos de ese trabajo. ¿Te veías involucrado en estos reclamos, cortar ruta para ver si se puede dar una respuesta? Alguien que nos escuche, de alguna manera nos tienen que escuchar y dar una respuesta, porque nosotros trabajamos, no es que nos quedamos en casa sentaditos. Estuvimos trabajando y esa plata no nos pagaron, así que estamos tratando que... Ayer se manifestaron, no tuvieron ni un reclamo, respuesta, hoy lo mismo acá... Nadie salió a dar la cara en los papeles que ya firmaron los acuerdos, todos se los pasaron por el traste porque no respetaron ningún acuerdo, de nada. Entonces no nos queda otra que hacer esto, hasta que alguno nos dé una respuesta a alguien. Y en la mañana de hoy, hay gente que por ahí se pone mal, lo mandan a miércoles, bueno, usted, las ambulancias vi pasar... No, no, todo con respeto, siempre todo con respeto. Obviamente las ambulancias, los utilitarios así de traslado de enfermos, sí, van a pasar. Después cada tanto vamos a ir abriendo un ratito para que circulen, pero bueno, nos vamos a mantener acá hasta que nos den una respuesta. Y en la mañana, ¿le has solado algún teléfono? ¿Los delegados qué te han dicho? No. ¿Todo parado está? Escuché de uno de los delegados que estábamos escuchando, que no sé quién, le dijo los días que nos iban a pagar lo que nos adeudan, pero a un periodista. No tuvieron ni siquiera la cara, la decencia de venir, miren, gente, ustedes, los trabajadores van a cobrar mañana, luna o cuando fuera. A nosotros tenían que venir a decirnos no, un periodista. Son pocos serios. Y en este caso me decía, ¿qué le están adeudando? ¿Qué le adeudan? La mitad de una quincena, parte del aguinaldo, pues nos pagaron 20.000 pesos nada más, o sea, el 30% del aguinaldo. Y las vacaciones, gente que salió de vacaciones, la RT igual funciona, no funciona directamente. Así que estamos bastante complicados. Y esta decisión de cortar, ¿fue todo en conjunto? ¿Manifestémonos en la ruta? Todos juntos, acá estamos todos juntos, somos un bloque y nos vamos a mantener unidos y firmes hasta que nos respondan. Bien, seguimos de cara a la actualidad de lo que pasa en San Antonio, las rutas Puerto del Este, esto acontecía y está aconteciendo en la jornada este día jueves, 27 de julio de 2023. Ahora yo me pregunto, ¿no? Esta gente, ¿por qué tiene que ir a cortar la ruta, mojarse, reclamar allá estas películas? Ya estamos nosotros que empezamos a peinar canas, señoras o señores, ya hemos visto estas películas. Y acá, ¿quién falla? Son las autoridades provinciales, la gente de pesca. Bueno, hay que involucrarse más. Y bueno, no es que la primera vez va a pasar esto de vuelta, que una empresa se quiere ir, quiere hacer cooperativa. Ya es redundar, es redundar. Generacional, usted está haciendo estos, de los reclamos que vemos. Ni usted ni yo vamos a descubrir la pólvora de lo que acontece con ese sector. También dialogamos con el secretario adjunto del STIA, Juan Bautista Ortiz, también allí un poco enojado ante la situación. Bueno, Ortiz viene ya de cuántos años, cuántas batallas tiene Ortiz. La cabeza blanca tiene hoy y viene de Galmes Pesquera y de ahí arranca, ¿no es cierto? Bueno, los reclamos gremiales. Y siguen, ya hoy Ortiz andan a los 60 arriba y siguen el reclamo. Bueno, le consultamos acerca de qué novedad tenía de parte de la empresa Río Salado. Sí se digna pagarle la quincena, parte del aguinaldo. La situación que quieren hacer cooperativa, por un lado, eso es lo que enerva más al empleado, ¿no? Y por el otro lado le consultamos a Ortiz si hubo agresión a quienes estaban ahí en el municipio de San Antonio, porque hoy estuvimos dialogando con el secretario de gobierno también que no da respuesta ante estos hechos. Si hubo agresión de parte del gremio que se vio con sus empleados, a lo mismo también se le preguntó qué había pasado en la delegación de trabajo. Plena lluvia, Ortiz, al respecto también decía lo siguiente. Buen día, dama, ¿no? Sí, pero acá estamos firmes acompañando a los compañeros, trabajadores. Buen día, buen día. ¿Te llevo primero a este corte? También es una decisión de la mayoría. ¿Llevo a cortar la ruta hoy en la mañana, este día jueves? Así es, Carlito, es lo que siente la gente que hay que moverse, no hay que quedarse quietos, porque acá estamos en una crisis social terrible que nadie se quiere hacer cargo. Hoy ya tenemos casi 300 trabajadores despedidos prácticamente, porque nos están cobrando, deben un montón de cosas, no tenemos respuesta. Aunque hace un ratito me llamó el gerente de Río Salado, que mañana posiblemente estarían pagando la diferencia de la quincena de julio, ¿no es cierto? Pero bueno, con eso no alcanza. Lo que nos preocupa a nosotros es la estrategia de la precarización laboral a través de cooperativas, ¿no es cierto? Estamos rechazando todo eso, tanto en la Perla del Este como de Río Salado. Así que bueno, esos son los reclamos que hoy nos preocupan y más que nada con la gente en la situación en la que se encuentra. La situación hoy, el estado de situación. ¿Hay quincenas adeudadas y aguinaldo por una parte? Están adeudando la quincena de julio, el aguinaldo, los días de licencia por enfermedad y bueno, lo más lamentable es querer romper el contrato de trabajo terciarizando la mano de obra a través de cooperativas. Eso nos preocupa y bueno, son los temas que hay que resolver. Ahora, las autoridades provinciales, ¿ven o sepan todo este proyecto que hay de hacer cooperativas? ¿Ya lo están mirando y qué hace? ¿La vista gorda, como se dice el joven? Sí, Carlitos, están conviviendo, te digo, Fernando Malaspina, en una reunión con Franco Mazari, le propusieron al secretario general de Aguilcapán de que si lo conformaba la cuota sindical, pero que dejarán de entrar la cooperativa, te imaginas, es como una coima que le querían dar. Así que bueno, se lo hemos transmitido a los trabajadores que bueno, eso es el enojo que se produce y acá están formalizando el reclamo, ¿no es cierto?, a través de un corte de ruta, que es la herramienta más práctica que tenemos para hacer valer nuestro derecho, para que nos escuchen. Me dijiste que son ya 11 y media de la mañana, ¿tuviste un contacto con el empresario? ¿Y qué dice, qué aduce el empresario ahora? No, no, le hice preguntas al gerente, que es Fernando, ¿cómo es? Francisco Ramos, tuvimos un diálogo bastante bueno, él me comentaba que estaba preocupado por lo que está pasando también, pero bueno, le digo que acá en San Antonio hoy estamos defendiendo más que nada los derechos de los trabajadores, que se lo quieren quitar a través de la cooperativa, y lo que está pasando en Río Salado, también le pregunté, porque tenemos información que trabajan hasta el 30, después se van, así que bueno, se lo planteé también, me dijo que no, de ninguna manera se está pensando eso, pero bueno, veremos qué es lo que dicen las autoridades provinciales con respecto a la empresa, ¿no es cierto? ¿Y qué hay de la agresión que sufrió un empleado municipal, rotura de vidrio, hoy lo confirmaba también el secretario de gobierno de la municipalidad? Mirá, no tengo conocimiento, yo estuve con el secretario de gobierno charlando con el señor Carazales, me atendió muy bien, fue en diálogo, pero bueno, no le pregunté, desconozco, desconozco, yo lo que te puedo decir que lo que están haciendo bolsa y rompiendo todo, son los hogares de la familia de los trabajadores de la planta pesquera y creo que eso es lo más doloroso y lo están haciendo con sentido porque están acompañando a las empresas a precarizar la mano de obra y a que no les paguen los salarios. Y ellos son responsables de lo que todo está ocurriendo. A mí si hubo destrozos, bueno, les pido disculpas, pero no tengo conocimiento de eso. Sí, porque yo consulto también, dicen que hay una persona lesionada que vieron el vidrio en la municipalidad, en delegación de trabajo también algo similar, ¿qué sucedió también cuando ingresan a esa marcha? Ahora, mirá, cuando hay una manifestación, Carleta, no sé, nos va a ir la gente con semejante, no, José, que también nos han insultado los trabajadores, le han dicho negro de mierda, de vuelta venía a reclamar, le han dicho de todo, ¿viste? Pero yo pienso que tienen que respetar, si son empleados municipales, al que va al municipio lo tienen que respetar. Nosotros, yo fui a acompañar a los trabajadores, a verlo al intendente Casadei por el pedido de los trabajadores. Yo realmente no lo quería molestar porque sé que esto se tiene que definir en provincia, ¿viste? Pero bueno, los trabajadores se sienten un poco más acompañados con el intendente Casadei y fuimos a entregarle una nota solicitándole que él interventa a tratar de resolver el problema de Pesquera y Río Salado, nada más. Fue nada más que eso, pero bueno, recibieron también agresiones, creo, los compañeros, pero no tengo conocimiento de qué es lo que pasó. Y bueno, si hubo algún lesionado, les pido disculpas. Yo también en reuniones de la PECA he sido golpeado brutalmente y bueno, nadie me movió, me han quedado atrompada. Y bueno, cuando hay una manifestación pueden pasar esas cosas. Las rechazamos, no queremos llegar a esto, pero bueno, la situación amerita que salgamos a manifestarnos, ¿no es cierto? Juan, pese a la lluvia, ¿la gente se sigue manifestando acá en el acceso a San Antonio? Yo pienso que San Antonio está muy dormido, Carlos. Creo que nosotros como gente de la pesca, un poco el ADN de los trabajadores cuando hay un conflicto, se mueven así, reaccionan, reclaman y acá lo que tiene que estar son los funcionarios provinciales. Con una emergencia pesquera se hacen los tontos, los que no entienden nada. Acá se necesita plata para los salarios y ellos tienen que buscar el dinero que le hace falta a los trabajadores, tanto de la Perla del Este como a la gente de PECA de Río Salado, que accionen el mecanismo del seguro de caución y que después no digan que no se actualizó que no se lo pedimos, se lo venimos solicitando hace rato. Creo que tienen que parar un poco, que se dejen de joder con los trabajadores, que se dejen de reventar los quinotos, que se pongan... Eso, como decía un compañero ayer, Carlos, ganan 800.000 mangos por mes. ¿Vos te crees que le calienta a un trabajador que gana 120.000 pesos, 130 y todavía se hacen los interesantes, ahí queriendo... Si no trabajan cooperativas, se cierra la planta. Es una vergüenza lo que están haciendo. Bueno, la verdad que estoy re caliente y bueno, yo no voy a parar a los trabajadores. Acá hay que manifestarse, se hace quilombo, se hace quilombo, no queda otra, no queda otra. Bien, ahí escuchamos a Juan Bautista Ortiz, el secretario de Junto del Estía, el estado de situación también de lo que se está viviendo en el corte, los ánimos no están para bien, es más bien caldeados, son los ánimos que pueden escuchar también de parte de los obreros, que se están quedando sin trabajo, sin su cobro, sin su quincena, el aguinaldo, tal vez lo que quieren hacer en una cooperativa. Bueno, hay culpables y sabemos quiénes son los culpables. Cuatro grados, una décima la actual que tenemos, viento del sector norte a 18 kilómetros, cielo nublado, la visibilidad estaba reducida a 25 kilómetros, trataba de vuelta de amaynar el agua, pero nosotros estamos en los estudios, después veremos cómo está. Ahora es tiempo de pausa, pausa, ya continuamos. Continuamos. Carniceria Noceti, tradición en carnes, más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne. Estamos en Hipólito y Rigoyen 534 y Esquina Brown. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad. Los esperamos con los mejores cortes en carne, cerdo, cordero, chorizos y salchicha parrillera. Y también la mejor calidad en pollos, carnicería Noceti. Tradición en carnes, Hipólito y Rigoyen 534, San Antonio Oeste, Patagonia, Argentina. En las grotas Dragstore Avenida, golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas. Dragstore Avenida, el lugar donde encontrás de todo, en Río Negro 927, Las Grutas, Río Negro, Patagonia, Argentina. FR Repuestos, llegó la casa de repuestos más completa de la ciudad. Con la mejor atención, precio y calidad. Repuestos multimarca para tu auto o moto. Contamos con el mayor stock. Y si no lo tenemos, lo pedimos en 24 horas. También encontrarás todo en bulonería, herramientas, neumáticos, baterías. Pasá a conocernos y participá con tu compra de increíbles premios. FR Repuestos, envíos a domicilio sin cargo. Belgrano 1141. Contacto 2920-26-0308. Llegó FR Repuestos. ¿Sabías que, con el pago de tu abono, vos y nosotros estamos brindando de forma gratuita el servicio de Internet y televisión a cada una de nuestras instituciones de San Antonio Oeste y Las Grutas? Queremos contarte que juntos le brindamos la posibilidad a cada niño, joven y adulto, de conectarse al mundo, permitiendo el desarrollo social y educativo de nuestra comarca. Policía, bomberos y hospitales también cuentan con nuestro servicio de cable e Internet totalmente gratis. Gratis. Como lo hacemos hace más de 30 años. 30 años. Trabajamos junto a vos, para y por la comunidad. Somos Sao TV y Sao Data. Somos de acá. Ahora en San Antonio Oeste. LAR Contenidos. Servicios de streaming. Circuito cerrado y grabación profesional. Grabamos y transmitimos en tiempo real eventos corporativos, charlas, conferencias, seminarios, eventos deportivos, presentación de productos, recitales, obras de teatro y más. Contamos con personal profesional con experiencia. No dudes en consultarnos por presupuesto. Nos ajustamos a los tiempos que corren. WhatsApp 02920 60 50 72 0 29 20 27 96 71. www.larcontenidos.com.ar Desde San Antonio al mundo. www.larcontenidos.com.ar www.larcontenidos.com.ar Agosto, mes de tu milagro. Cap te invita a cuatro reuniones especiales con el apóstol Matías Moe. Jueves 10, viernes 11, sábado 12, domingo 13. A partir de las 20 horas, entrada libre y gratuita, donde los ciegos ven, los paradíticos se levantan, los sordos oyen, la gente es libre de depresión, las muelas son tapadas en oro. Y en la música tendremos a la banda musical tropical, Osana. Te esperamos con toda tu familia. En calle O'Higgins 1258. Serás bienvenido. Cap. Agua de mesa Ría Cristal. En nuestra planta de San Antonio Oeste y con la tecnología más avanzada, envasamos para usted y su familia un agua pura, rica, libre de sodio y con control técnico permanente. Por ser la primera envasadora local, le ofrecemos calidad y experiencia en el tratamiento y llenado de nuestro producto. Ría Cristal, envases de 10 y 20 litros, botellas de medio litro y de un litro y medio. Para comercios, bidones descartables de 5 y 8 litros. Alquiler de dispensers, frío calor. Entrega sin cargo en San Antonio Oeste y Las Grutas y Polito Yrigoyen 749. Teléfonos 02934-410552 y 421825. Ría Cristal, agua pura. De nuestra planta a su mesa. Entrená libre. Entrená en Zona Fitness. Pase libre, sin límite de clases ni de actividades. Musculación, ejercicios funcionales, cardio, grupo de GAP, flex, circuit training, indoor cycling, amplios horarios, planes individuales de acuerdo a tu interés y posibilidades. Excelente atención profesional. Te esperamos en Belgrano 1330. De lunes a viernes, de 7 a 11 horas. Y de 14 a 22, 30 horas. Sábados, de 9 a 13 horas. Contacto, 2934-4127-62. Instagram, Zona Fit Zau. Zona Fitness. Tu gimnasio, tu gimnasio. Conectate con la anónima para otro especial electro. 6 cuotas sin interés en Notebook Exo. De 24,998 pesos con 33 cada una. 3 cuotas sin interés en Notebook Lenovo. De 73,330 pesos cada una. En Motorola E32. De 22,666 pesos con 33 cada una. En Samsung Galaxy A23. De 48,999 pesos con 67 cada una. Y en impresora Epson. De 36,330 pesos cada una. Encontrá lo mejor en tecnología en La Anónima y laanonimaonline.com. Supermercado de La Anónima. Con el pago de las tasas retributivas o impuesto al baldío. Tasa por inspección, salubridad e higiene. Explotaciones comerciales, industriales o de servicios. Tasa de abasto. Derecho de ocupación de la vía pública. Derecho de cementerio. Derecho de construcción. Canon por concesión. Tasa por servicios turísticos indirectos. Y obligaciones tributarias relacionadas con la actividad en el muelle. Eleno Arcángel. No solo evitas la acumulación de deudas. Contribuir y estar al día nos beneficia a todos. Municipio San Antonio. Gestión activa. Bien, segundo bloque en esta edición en vivo de Noticiero del 4 por la pantalla de Sado TV. Recordando que el audio también se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. Ayer le llevamos información y actualidad de lo que pasa en San Antonio. Las Grutas, Puerto del Este. Jornada este día jueves 27 de julio del 2023. A ver si se actualizan los datos del tiempo. Vamos a repasar también FML de esta jornada. Recordando que estamos en directo a través de la pantalla de Sado TV. Y el audio se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. Allí entramos a ver imágenes de Calle San Martín y Victoria para aquellos que siguen el noticiero a través de la señal televisiva del 4. Y le transmito a aquellos que están por FM La Radio en el 90.7 MHz. Ayer se han disipado un poco las nubes, tiende a aclarar el común y el cotidiano. Se van disipando las nubes. Bueno, aunque el pronóstico de lluvia está para la tarde. Bueno, aparece Don Febo, hoy estoy mirando detrás de las nubes. Actualizando datos del tiempo de la hora 14. Nos dice que tenemos una temperatura de 6 grados, con una sensación térmica de 2 grados 5 décimas. Recordando que el cielo parcialmente nublado, con llovizna en la hora anterior. Son datos de la hora 14. La humedad es del 67%. Viento norte a 18 kilómetros y la visibilidad todavía sigue reducida a 25 kilómetros, producto de la lluvia o llovizna anterior. Y la presión atmosférica es de 1021.6 en hectopascales. Reitero, 6 grados la actual que tenemos. La sensación térmica, 2 grados 5 décimas. Viento norte a 18 kilómetros. Hay que recordar que la máxima estimada para hoy sería de 8 grados. Y en la tarde, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional sigue dando lluvias aisladas, con una probabilidad de un 40 a un 70%. Nos dice también que en la tarde el viento estará del sector noroeste, 13, 22 kilómetros. Es un pronóstico que estamos mirando y transmitiéndole a usted que está allí en la ruta, en San Antonio, en las rutas, en el puerto, efemérides de este día que va transcurriendo también. Bueno, cabe recordar la efeméride marca, que es el día del locutor hispanoamericano. Bueno, así que saludamos a locutores hispanoamericanos, quienes están involucrados en nuestra zona. Día del Antropólogo en la República Argentina, día del transporte automotor de pasajeros en la República Argentina. Así que los muchachos de la UTA estarán de parabienes. Y cabe recordar, día del estadístico también, 27 de julio, día del ascensor en la Argentina. Bueno, estos días que aparecen. Y Adriano Sómnica, te digo que vos decís, ¿puedes ser de vuelta? Sí, día mundial del perro callejero. Bueno, dice, 27 de julio, día mundial del perro callejero. Día mundial del perro callejero se celebra cada 27 de julio. Es una iniciativa impulsada desde el año 2008 por un estudiante chileno y que busca crear también la conciencia sobre el cuidado y la protección de todos los perros que habitan en la calle. Bueno, nosotros en San Antonio, en las rutas del puerto, tenemos bastante callejero. Sí, sí. Sí, 27 de julio del 1965, nacía José Luis Chilaver, José Luis Félix Chilaver González. Nace en Luque, departamento central de Paraguay. Exfutbolista y de arquero paraguayo conocido como el Chila. Y ha sido uno de los segundos arqueros goleadores. Esto marca la historia del gordo Chila. Bueno, decíamos que 27 de julio del 40 fue la primera presión de Buck Bunny, famoso personaje de los dibujos animados y personaje de Leonel Tynes. Son efemérides de este día que va transcurriendo. 27 de julio de 1925, nacía Lita de Láser. Y mirá vos, porque ya no está más entre nosotros. Una para la gente de Independiente. 27 de julio del 84, Independiente ganó su séptima Copa de Libertadores. Había igualado 0 a 0 ante el gremio de Brasil en Avellaneda. Después fue a Brasil y le ganó 1 a 0 con gol de Jorge Burruchaga. Director técnico José Omar Pastoriza. Séptima Copa para Independiente. Hasta ahí llegamos. 27 de julio del 84. Que me mira así con cara de que... Bueno, está bien, compañero. Acá tengo un compañero que es de hincha de Racing. Cada 27 de julio se celebra en la Argentina el Día del Antropólogo. Recordando a la fundación del Colegio de Graduados de Antropología del año 72. Bueno, nos metemos con más información, con más actualidad. Si es por efemérides, son bastante este día. La nota también en este caso es con el actual Secretario de Gobierno de la Comuna Local. Ayer lo sacamos caraceles por dos, sale hoy de vuelta. Sí, porque teníamos esa versión de que había habido una agresión, que había una lesión, que rompieron el vidrio. Pasó esto, pasó aquello. Bueno, a ver, le fuimos a consultar a Nicolás Carazale, el actual Secretario de Gobierno, en la mañana de hoy, si habían acontecido estos hechos, algunos desmanes, rotura de vidrio ahí en un sector de la entrada. Porque nosotros estuvimos... Bueno, en el caso puntual, Carazale hablaba con respecto a lo que pasó en la jornada de ayer, cuando ingresó la gente de Estía. Y también le consultamos acerca de una reunión que había en la mañana de hoy en la oficina de Intendente. Esto decía. Sí, es así, Carlito. Lamentablemente uno entiende la situación y el reclamo de esta gente, de los empleados de Río Salado, de la situación de la pesca general que está pasando en San Antonio. Entendemos el reclamo, somos abiertos a escuchar, a recepcionar cualquier petitorio que tanto el Intendente pueda gestionar, hablar para facilitar, a descomprimir este problema. Hasta ahí todo perfecto. Nos ponemos del lado del reclamo, de la situación que están pasando, sin ninguna duda. Eso no quita que no pasen la línea de la agresividad, de irrumpir en un edificio público en el cual hay mucha gente trabajando, hay gente que se está atendiendo, irrumpen agresivamente, como lo hicieron ayer, lamentablemente, provocando una descompensación de nuestra chica que trabaja, nuestra compañera de mesa de entrada, en la cual le han roto un vidrio ahí de su lugar de atención. ¿Hay una rotura de vidrio en el hall de entrada? Sí, sí. Y después a un agente municipal también lo han agredido, le han pegado en un ojo, le han tirado un cabezazo. Ah, bueno, 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 también hay agresión hacia la persona. Sí, sí, hay agresión física a la persona, a la cual... ¿Que hay lesiones? ¿Hay lesiones? No, no, o sea, a ver, Carlito, no se llevó a mayores, gracias a Dios, pero hubo una agresión física de pegarle en un ojo a una persona, y obviamente quedó con el ojo un poco hinchado, rojo, no sé si va a tener alguna especie de boletón, no lo he visto hoy, pero más allá de hasta la gravedad, hasta dónde llegó, que gracias a Dios no fue, hablo de la acción, ¿no? Entendemos, reitero, entendemos el reclamo, nos ponemos del lado de ellos, siempre el municipio fue articulador, bolintendente, sobre todo Adrián Casadell con el tema pesca, siempre fue una persona que se puso al frente de los reclamos, de coordinar con el Ministerio, con la Secretaría de Pesca, con la gente, con los empresarios de la pesca, para solucionar los problemas que suceden en San Antonio, sucedió también con la gente de Alpato en su momento, que también fue el intendente que cabezó para descomprimir esa situación que había en Alpato, o sea, no somos exentos, ni ausentes, ni desconocidos en la problemática, entonces genera un poco de molestia que vengan de la forma que vinieron, ¿no? No ganan, creo que de esa forma no veo si es la acción, si esa forma es la que le lleva a concretar alguna solución, entiendo que no. Después hablé con su delegado gremial, el señor Ortiz, en la cual me presentó al pretitorio, se lo recibí porque ayer el día del intendente que recordaba la sociedad donde está en Buenos Aires, haciendo las gestiones para la terminal de ómnibus, para que no se paralice, que es un compromiso ya asumido por el Ministerio de Transporte, me meto en el medio paréntesis a anunciar esto. Recepcionamos la nota y el señor Ortiz pidió disculpas del caso, que él no veía la forma en la que se accionó. De todas formas, se realizó la denuncia como correspondiente, como corresponde la comisaría, por la agresión física, por lo sucedido. Y bueno, ahora la policía o la justicia accionará contra esas personas que entiendo que están visibilizadas. Bien, Nicolás, eso es lo que aconteció en la jornada de ayer, sintetizó, te decía, también terminaste una reunión esta mañana en el salón de actos, recién pude percatar algunas imágenes allí. Sí, nos visitó la persona del Gabinete Nacional por la Ley de Trata de Personas, nuestra representante Río Negro, la señorita Fernanda Huincá, nos vino a informar, a ponernos al tanto de lo que están trabajando, las capacitaciones, las reuniones interinstitucionales que hacen en otras localidades, cómo ellos están involucrándose y haciendo visible, ¿no?, este número, el 145, que es para hacer denuncias anónimas ante casos de trata de personas. Sabemos que en nuestra localidad no es excepto, hablamos de trabajo infantil, prostitución, en fin, infines de situaciones que sabemos que han sucedido y seguramente suceden en nuestra sociedad, lamentablemente, como en toda la provincia, en todo el país. Y para que la gente esté informada, sea consciente y sea visibilizado este número de denuncias anónimas y nosotros poder trabajar, firmar un convenio con ellos para empezar a bajar capacitaciones, para concientizar primero más interinstitucional y después más abierto a toda la comunidad, ¿no? Yo como padre de menores y familia, el uso del glooming, que hay mucho engaño ahí, entonces creo que a todos nos tiene que involucrar y interesar esta situación que es de gravedad. Recordemos hechos muy famosos, como el de Marita Verón, que hizo modificar esta ley nacional ahí por el 2012. Entonces, como para la gente sepa de lo que estamos hablando, ¿no? El caso Marita Verón fue un caso muy famoso y de ahí devienen siendo infinidades de situaciones que suceden a diario, lamentablemente, en todos lados y tenemos que estar todos muy atentos y prevenidos ante estos engaños que hay siempre con la ley de trata, ¿no? Así que de esto se basó, 145 para denuncias anónimas, cualquier sospecha que tengan, llaman a este número, es anónimo, retero, y hagan la denuncia, por favor. Acá se trabajó con el, en este caso, también Consejo de Seguridad, también hay... Sí, invitamos al Consejo de Seguridad, agente del bloque de Juntos en Borreo Negro, que participó la concejal Roxana Tomasini, Paola Díaz de Desarrollo Social, Paola de Clérico de Diversidad y Género, bueno, quien les habla. Y ahora van a hacer una recorrida por otras instituciones de San Antonio, solamente el Senado, Salud Pública. Creo que todos esos frentes que son, por ahí, primera mano que pueden recepcionar ese tipo de denuncias o darse cuenta o tienen la capacidad y el entrenamiento y el estudio previo para detectar todos estos casos de tratas que pueda haber en todos lados. Bien, continuamos en este segundo bloque, en esta edición en vivo del Noticiero del 4, por la pantalla de Sao TV, recordando que el audio también se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. Decíamos 6 grados, la actual que tenemos, sensación térmica de 2 grados 5 décimas, viento norte a 18 kilómetros, seguimos completando más información de cara a la actualidad de lo que pasa en San Antonio, las grutas, Puerto del Este, la nota es con el responsable del área de tránsito de la comuna local. Estuvimos dialogando con Mario Hernández acerca de un badén que estaba tapado allí en calle España, entre España de 1200 y 1300. Esto aconteció en las jornadas de antes de ayer, bueno, este vecino destapa un badén y muchos automovilistas pensaban que el hombre había hecho una zanja para perjudicar a los vehículos, para bajar la velocidad. Había suscitado que ese badén está por ordenanza municipal, pero ¿qué pasó? Que durante este tiempo la máquina no ha pasado, quedó tapado por producto de la tierra, lo destaparon. Bueno, hay un cartel inclusive que está tapado por un vehículo. Yo tengo esa imagen, no sé si se lo pasé a mi compañero, pero le consultamos a Hernández con respecto a este badén y después de un hecho que aconteció aquí en el corralón o en la oficina descentralizada que tiene la comuna local, aquí en calle Automóvil Club y Fray Luis Beltrán, y Machelo, donde un vehículo de un vecino de nuestra localidad fue retenido por infracción de tránsito. Queda en el corralón de la oficina descentralizada o en el predio que era aquí de la empresa que prestaba servicio al PAD. Bueno, ¿qué pasó? Cuando retira el vehículo, paga la multa, retira el vehículo, le faltaba la batería de ese vehículo. Bueno, ¿cómo responde el Estado Municipal ante estos hechos que acontecen? Es decir, deja un vehículo, te lo retienen, queda ahí. Cuando vos pagás la multa, vas a retirar tu vehículo, te encontrás, pero le falta la batería. ¿Quién responde por eso? Bueno, de estos temas hablaba Mario Hernández. ¿Qué ha suscitado en ese sector? Porque había generado inquietudes de parte del automovilista, también algunos vecinos. Sí, es así. Puntualmente en calle España, uno de los vecinos tomó la decisión propia de, sin poner en conocimiento la municipalidad, lo hizo posterior a descubrir un lomo burro de la cual ya estaba por ordenanza y habilitado por la municipalidad. Te estoy hablando ya hace prácticamente unos 5 años que se hizo también el de la calle Quintana. Se hicieron distintos lomos burro de cemento en la época de Palomé, que te estoy hablando, fijate vos, no hace tiempo. Con el correr de los días y el tiempo y pasado de máquina el lomo burro terminó desapareciendo, ¿no? Entonces, se había surgido un gran problema donde la cual él alega que casi le atropellan uno de los hijos que estaba jugando a la pelota en la calle ante su bronca y demás, decidió destapar ese lomo burro que ya estaba tapado que es producto de la máquina, ¿no? Entonces, él tomó decisiones de descubrirlo, decirle, bueno, están los carteles, porque los carteles están, y el lomo burro está tapado. Entonces, él decide, por su propia mano, fuerza, decidir descubrir ese... Generando un gran problema con los vecinos y, por supuesto, me sonó el teléfono de forma inmediata donde yo mandé inspectores tipo 9 y media de la mañana para contratar lo que estaba sucediendo y, bueno, ahí se comunica el vecino conmigo explicándome el por qué. Sucedido todo esto, trascendió por muchos medios, por todos lados, y Martín Millán, me comuniqué con él, así que para solucionar el problema este, mandó la máquina a reparar el lugar y bajar un poco la calle para que el lomo de burro quede descubierto y cumpla su función que corresponde. Bien, sintetizo. También en el sector de Corralón Municipal, que funciona en Calle Automóvil Club Argentino, Machelo y Sargento Cabral, Barrio Matadero, así vehículos que cuando el área de tránsito retiene quedan a resguardo en ese predio. Ha suscitado un vecino, no ha transmitido, de que fue retenido su vehículo, pagó una multa, y al retirar ese vehículo se encontraba que le faltaba la batería de ese auto. ¿Qué pasa? ¿Cómo actúa también desde aquí, desde el área de tránsito, cuando pasan estos hechos? A ver, ese vehículo fue retenido por una infracción. Por lo tanto, fue retenido, fue removido al depósito municipal, y cuando este señor se acerca al lugar a pagar la infracción para poder retirarlo, se encuentra que le faltaba la batería. Paso a seguir, tuvimos que realizar la denuncia correspondiente y, por supuesto, una investigación interna, ¿no? ¿Quién era el sereno? ¿Quién estaba cumpliendo la función en esos horarios? Y, por supuesto, internamente, buscar el responsable o el que no cumplió esa función, porque no puede faltar una batería de un auto que fue retenido. Entonces, se hicieron todos los trámites internos y se reconoció al propietario del mismo y el Estado municipal hoy va a tener que abonar, de hecho, creo que tengo entendido que ya tiene para abonar el valor de la batería. Se buscaron los presupuestos correspondientes para reponer esa batería que había faltado, ¿no? Mario, cuando ingresa un vehículo, precisamente, a un periodo municipal, los resguardos que hay que tener y, porque por allí suelen suscitar que aparecen los problemas, no sé, de un rayón o que me falta el espejo, ¿cómo se trabaja? No, a ver, cuando se retiene un vehículo hay una planilla, una planilla donde se tachan, como un último choi, ¿no? Donde se tachan el Estado del lado de afuera del vehículo. Nosotros no podemos abrir las puertas y mirar que hay adentro. O sea, vos podés decir que andabas con un millón de dólares. No lo sabemos. Me podés haber dicho que dejá 20 camperas. No lo sabemos, porque en el momento que se retiene el vehículo, ya se entrega la llave, se cierra el auto, se pone faja y, por supuesto, para evitar que se abran las puertas, que se abra el baúl y que se abra el capot del mismo. Entonces, se toma nota, se sacan fotos, cuatro fotos de los dos laterales, de frente y la parte trasera, y queda sentado sobre acto. O sea que no es que lo secuestramos y lo dejamos tirado ahí. Hay muchas medidas de seguridad. De hecho, eso ha hecho que nos ha salvado de un montón de reclamos. Vehículos que ya venían dañados, queriéndonos reclamar. Por eso le digo. Reclamar, qué sé yo, que le faltaba el espejo, que estaba callado. Y cuando el inspector detecta una falla en el vehículo, lo primero que hace es sacar fotos. Porque la foto es lo que contata del momento y en qué estado hemos retenido ese vehículo. Hablando de retención, ¿cómo ha sido la semana también, ya que están haciendo un trabajo en las arterias, principalmente San Antonio, y en el acceso a San Antonio? Mirá, se han retenido casi seis motos por falta de documentación, falta de seguro puntualmente, un vehículo por circular sin ningún tipo de documentación, dándose a la fuga del operativo, poniendo en riesgo a la persona. Estábamos trabajando justo con la BMA, lo sigue hasta el domicilio. Y bueno, hoy el vehículo se encuentra retenido, no saben cómo justificar la propiedad del mismo. Y otros chicos menores de edad que también se dieron a la fuga y bueno, lamentablemente eran menores y tuvimos que llamar a los padres, ¿no? O sea, estas son las cosas que se vienen dando en distintos horarios del día, ¿no? Mario, cierro con esto con tránsito. ¿Hay un pedido de autorización para picada? ¿Se sigue siendo ilegal? ¿Cómo está esto de las picadas que están ahí andiéndose cerca de la vieja, o de la rotonda estanciera, le decimos nosotros? ¿Cómo queda eso? ¿Está habilitado? ¿Sí? ¿Hay una petición? No, no hay nada habilitado. Sí hay un grupo de vecinos de chicos que han elevado nota a gobierno, de la cual hemos recibido, pidiendo un lugar físico para hacer este tipo de actividad. Eso sería lo serio. Tengo entendido que están formando como una especie de comisión. Tengo entendido, no sé, porque acá no se han presentado como comisión, para realizar estas actividades. La última nota que ingresó es solicitando un lugar físico para hacer este tipo de actividad. Así que creo que es el primer paso que están dando. Nosotros estamos viendo cuál sería el lugar físico para que ellos puedan hacer este tipo de actividad. Pero para esto van a intentar reunir muchas condiciones en cuanto a documentación, ¿no? Como dije recién, formar como corresponde una comisión. Si bien por ahí el Estado le puede ceder un espacio para que realicen esta actividad, le va a poner condiciones de qué forma tiene que ser el mismo, ¿no? Bueno, vamos a llamarlo así, un picódromo. Sabemos que es muy costoso porque tiene que tener asfalto, tiene que tener guarray, tiene que tener alambrado, tiene que tener una personalidad jurídica, tiene que tener un reglamento, tiene que tener el momento de hacer las picadas, todos los elementos de seguridad. Bueno, hay un montón de cosas que hay que cumplir que, bueno, no sé si estarán al alcance o se podrá hacer todo esto de parte de estos chicos que están queriendo formar esa comisión. Bien, continuamos en este segundo bloque, en esta edición en vivo de Noticiero del 4, con 6 grados la actual que tenemos, sensación térmica a 2 grados, 5 décimas. La humedad del 67%, viento norte a 18 kilómetros. Y antes de continuar con más información, ¿por qué es el Día Mundial o el Día Internacional del Perro Callejero? Cada 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Perro Callejero, fecha que nació en 2008 por iniciativa del periodista chileno Ignacio Gac, que promovió en Latinoamérica y que busca reflexionar sobre estos animales abandonados en vía pública. Julio es la época invernal, por eso cuando los perros callejeros sufren las bajas temperaturas y, por así, el destrato de muchos dueños. Bueno, por eso también se celebra hoy el Día Mundial del Perro Callejero. Voy con otra parte de esta nota, con el Super Mario, porque hay que recordar que Hernández está en el área de tránsito y ahora ha quedado el área de comercio. Bueno, por eso le pongo el Super Mario. Y en este caso, en este tramo, en la parte comercial. Bueno, en esta parte de la nota se le consulta acerca del estado de los locales nocturnos, los boliches, cómo están los pubs, confitería. Hay un seguimiento. El trabajo también con la nocturnidad que tiene San Antonio. Y cómo se trabaja. Esto nos decía Hernández. El aforo, ¿cómo se está trabajando? A ver, yo creo que pasa una gran responsabilidad por los dueños de la competencia. Yo me llamé a reunir con cuatro empresarios de la noche, de las cuales con uno que reúne las condiciones y el resto están todos muy... Flojo de papeles, cumplen, no cumplen la... Ya me senté a hablar con ellos, los notifiqué, le di plazo para que regularan su situación, más que nada a la noche. Sabemos que la noche no anda Doña Rosa comprando pan. Y pasan un montón de cuestiones que la verdad me preocupan. Este fin de semana que pasó, yo mandé los inspectores, cerró 6 menos 10. A las 2 de la mañana el boliche estaba funcionando como antes, porque antes entraba la gente a las 4 de la mañana, pero era tierra de nadie. La noche le hice entender cuál era la función del Estado, es regular horarios. Y como lo hice con esta confitería que está acá en la calle Sarmiento, la hice con otras que también están en el mismo ron, ¿no? ¿Hay irregularidades? Hay irregularidades. ¿Me preocupa? Claro que me preocupa. Entonces, mi primer paso fue sentarme a hablar con los propietarios y entendieron estos empresarios en la situación que hoy estaban atravesando. Se les dio una autorización, la autorización no las cumplieron, así que nada, si no terminan de cumplir con esas notificaciones, van a tener seguramente algún cese de actividad hasta que solucionen lo requerido. Estamos hablando de... Ocinas, baños, calefacción, no cumplen las normas de seguridad. Mario, y con respecto al tema personal de seguridad, ¿qué se le está pidiendo también? Porque, nuevamente, sabemos qué ha pasado en las rutas, ha pasado en la costa y, bueno, también prevé acá en San Antonio, con los que hace el control de seguridad. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué es? Buena pregunta. Lo que es bolichos bailables, hay una ordenanza, que todavía no se ha cumplido, pero ya estoy hablando con los empresarios, es el detector de metales. Importantísimo a la hora de ingresar a cualquier evento público. Eso es una ordenanza, por lo tanto, todo el mundo lo debe tener. Eso hace el recuardo y la seguridad para evitar que ingresen con cualquier elemento portante o punzante para estas cuestiones. Dos. Tema seguridad. Toda un tema, una de las bolichas bailables de acá, le solicité que me presente quién es la empresa que le hace la seguridad y si el personal está debidamente capacitado y autorizado por el RECAP. Bueno, ahí viene la parte donde no reunía esas condiciones, así que trató de subsanar este problema, hoy lo vuelve a tener este fin de semana. Hay personal que está autorizado por el RECAP para presentar este servicio. Acá, y esto es un tema muy, muy importante, los preventores, a veces mal llamado patóvica, son preventores, prevenir cualquier tipo de encuentro o roce dentro de la confitería. Por lo tanto, ese personal debe saber cumplir. Acá no se trata de sacar de los pelos del cogote y pegarle y patearlo afuera. Eso no tiene que pasar, eso no existe, eso ya fue hace muchísimos años. Por eso el personal que cumple esa función tiene que estar debidamente capacitado, autorizado y con pleno conocimiento para presentar su servicio y evitar así lo que pasó en aquella vea en las rutas. Paseamos por todos los canales nacionales, producto del mal cumplimiento que hizo uno de los preventores, ¿no? Por supuesto, en eso estoy haciendo mucho hincapié. Mario, estamos hablando de la actividad nocturna. Hoy por hoy, ¿cuántos locales nocturnos están habilitados para la actividad danzante, de fiesta? Hoy tenemos uno, nada más. El resto están muy flojitos papeles, me preocupa. Ahora cuando decís flojitos papeles, ¿por qué? No, quiero que, a ver, perdóname, Carlos. Cuando digo flojitos papeles, están las cosas a media hechas. Es decir, yo hago PAP, un ejemplo, un PAP, ¿cuál es la función que tiene que tener? ¿O qué es lo que cumple? Es un término que trajimos de afuera. De afuera, sí, sí. Es una confitería, sin más, en un restaurante, con un evento, uno tocando la guitarra, cena show, como está, por ejemplo, el parador Punta Verde, pero sabemos que cumple otra función. De hecho, ayer me junté con los empresarios de Punta Verde y les expliqué que esa actividad que están realizando ya no la puedo hacer, porque no están ni autorizados, ni le da la capacidad, ni el lugar. Es un parador, por lo tanto, tiene que cumplir como un resto con cena show. Eso es. No se trata de armar una pista de baile y meter 200 personas dentro. Ayer me reuní con los empresarios del lugar. Por supuesto, no llegamos a un buen puerto. Y hoy creo que mañana se presentaron al consejo a hacer el reclamo para poder hacer esa actividad. Y vuelvo para atrás. Yo dije que voy a ayudar al comerciante, voy a ayudar al que invierte, voy a ayudar a aquellos que quieran habilitar comercio. Pero dentro de las normas. Porque si comenzamos a dar autorizaciones para que vos puedas abrir un local nocturno y no reúna las condiciones de seguridad, ya estamos mal. Y el riesgo no es de ello, es del Estado. Que somos los que tenemos que controlar que estas cosas no sucedan. Te decía, y con respecto a los otros lugares nocturnos que tienen, como decíamos, PAP, que son confiterías. Tengo otra confitería que está ahí, sobre todo en 9 de julio y Rigoyen, donde ya fue notificado. Le dimos, no en mi gestión, donde se le hizo un acta para poder habilitar el negocio bajo algunos cumplimientos que todavía no cumplió. Así que hoy va a ser notificado antes de ese cumplimiento o, por supuesto, es muy factible que el fin de semana tenga cese de actividad. ¿Es amplio el tema rural y la nocturnidad y complicado San Antonio? No, no. A ver, el empresario lo hace difícil. Esto es muy sencillo. Yo no voy a permitir ni voy a autorizar que trabajen sin las normas de seguridad correspondientes. Porque adentro hay personas, hay jóvenes. Entonces nosotros tenemos que velar por la seguridad de esa gente y entiendo el lugar. Si yo he estado, no hago cumplir las normas, van a suceder muchas cosas. Como por ejemplo esta, ¿no? Trabajar sin autorización, trabajar a medio pelo, caño de gas a la vista sin reguardo a nada, sin llave de corte de gas, o sea, nada. La verdad que es lamentable. Cuando asumí este cargo, si había algo que le dije al intendente, que yo me voy a regir por lo que dice la ordenanza, y por supuesto habrá grises en el medio, y sí van a haber grises, pero hablando, siempre y cuando al Estado no le sea un juicio, una demanda o algún problema que me infiera a mi persona o al Estado, no. Entonces, por lo tanto, sobre todo a las noches, donde sabemos que, como dije recién, anda Doña Rosa comprando el pan. Cierro con esto. Los locales de, ¿cómo es? De ventas de comida, un rellame de restaurant, de roticería también, ¿cómo está con normas de higiene y seguridad? Mirá, llevo una semana, ya me he notificado más de 10 negocios, le estamos volviendo a hacer la renovación de su licencia comercial, y por supuesto, una nueva inspección del mismo. Que nos vamos a encontrar con cosas, seguramente, que voy a dar la posibilidad, seguramente, como dije recién, siempre y cuando, no nos ponga en riesgo la seguridad. Y me preocupa a esas heladeras que están en la vía pública, que voy vendiendo hielo. Ya hoy le pedí a mi secretaria que me comunique con los propietarios de la misma para ver si esas heladeras que están en la vía pública reúnen las condiciones de seguridad o si pueden estar a la interpel. Recuerda que llueve, corre viento, y eso trabaja con 220, ¿no? Entonces, si eso no está autorizado, lamentablemente, en la vía pública hay un riesgo. Pasa un nene, puede quedar el ejecutado. Una señora, vos, yo. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que ir regulando. Y que no malinterprete el comerciante de poner en regla que queremos ser más papa que el papa. Son medidas de seguridad. Si esa heladera que está afuera, a la interpel, cuando llueve, hoy que tenemos lluvia, reúne las condiciones y está visitada, no tendríamos que tener problemas. Inclusive yo, comerciante, cuando llueve tendría que tener miedo a ver si esa heladera en una garra corriente, ¿no? No tiene alguna descarga. O sea, entonces, alquilamos, enchufamos y después nos miramos la seguridad. Eso es lo que me estoy viendo y me preocupa mucho en la vía pública. También, hay comerciantes que deciden sacar cosas a la venta a la vía pública. Ese espacio habría que pagarlo, como las sillas, mesas, frutas, verduras. Observamos que habilitamos. Tenemos un local donde pone un montón de mercadería y que no lo puede hacer. Si quiere ocupar el espacio público, deberá pagarlo. Mario, como siempre, te agradezco y ha sido muy ahora de tu parte también, ¿eh? No, Carlos, agradecerte a vos y por darle la tranquilidad al comerciante que yo no vengo a... con los botines de punta. Simplemente tratar de acompañar, pero dentro de las normas de seguridad y evitar así tanto comerciante como Estado tener algún inconveniente y brindar el mejor servicio. Busco buscar la buena relación entre Estado y comerciante porque comerciante hay que ayudarlo, hay que acompañarlo a que crezca. En el momento difícil que hoy se vive en la Argentina, el Estado no tiene que ser un palo en la rueda, pero tiene que regularizar. Tienen que entender que el Estado está para regularizar y que ellos puedan brindar un mejor servicio y crecer en su comercio. Bien, con 6 grados la actual que tenemos, sensación térmica a 2 grados 5 décima, la humedad del 67%, viento norte a 18 kilómetros, tiempo de ir buscando una nueva pausa comercial. Pausa comercial, ya continuamos. Carnicería Noceti, tradición en carnes. Más de 20 años de trayectoria y excelencia en la calidad de nuestra carne. Estamos en Hipólito Yrigoyen 534 y Esquina Brown. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a toda nuestra comunidad. Los esperamos con los mejores cortes en carne, cerdo, cordero, chorizos y salchicha parrillera. Y también la mejor calidad en pollos, Carnicería Noceti. Tradición en carnes. Hipólito Yrigoyen 534 San Antonio Oeste, Patagonia Argentina. En las grotas Drag Store Avenida, golosinas, helados, artículos escolares, fotocopias, artículos de librería, regalos, cargas virtuales, cafetería, panificados, artículos electrónicos y una amplia variedad de bebidas. Drag Store Avenida, el lugar donde encontrás de todo en Río Negro 927, Las Grutas, Río Negro, Patagonia Argentina. FR Repuestos, llegó la casa de repuestos más completa de la ciudad, con la mejor atención, precio y calidad. Precio y calidad. Repuestos multimarca para tu auto o moto, contamos con el mayor stock y si no lo tenemos, lo pedimos en 24 horas. también encontrarás todo en bulonería, herramientas, neumáticos, baterías, pasa a conocernos y participá con tu compra de increíbles premios. FR Repuestos, envíos a domicilio sin cargo, Belgrano 1141, contacto 292026 0308, llegó FR Repuestos. ¿Sabías que, con el pago de tu abono, vos y nosotros estamos brindando de forma gratuita, de forma gratuita, el servicio de internet y televisión a cada una de nuestras instituciones de San Antonio Oeste y Las Grutas? Queremos contarte que juntos le brindamos la posibilidad a cada niño, joven y adulto, de conectarse al mundo, permitiendo el desarrollo social y educativo de nuestra comarca. Policía, bomberos y hospitales también cuentan con nuestro servicio de cable e internet totalmente gratis. Gratis. Como lo hacemos hace más de 30 años, 30 años, trabajamos junto a vos, para y por la comunidad. Somos Sao TV y Sao Data. Somos de acá. Ahora en San Antonio Oeste, Lar Contenidos. Servicios de streaming, circuito cerrado y grabación profesional. Grabamos y transmitimos en tiempo real eventos corporativos, charlas, conferencias, seminarios, eventos deportivos, presentación de productos, recitales, obras de teatro y más. Contamos con personal profesional con experiencia. No dudes en consultarnos por presupuesto. Nos ajustamos a los tiempos que corren. WhatsApp cero veintinueveveinte sesenta, cincuenta, setenta y dos, cero veintinueveveinte veintisiete, noventa y seis, setenta y uno. Triple W punto narcontenidos punto com punto ar. Desde San Antonio al mundo. T Scriptures if the news veintinueve Una vzla. White Agosto, mes de tu milagro. Cap te invita a cuatro reuniones especiales con el apóstol Matías Moe. Jueves 10, viernes 11, sábado 12, domingo 13. A partir de las 20 horas, entrada libre y gratuita. Donde los ciegos ven, los paradíticos se levantan, los sordos oyen, la gente es libre de depresión, las muelas son tapadas en oro. Y en la música tendremos a la banda musical tropical, Osana. Te esperamos con toda tu familia. En calle O'Higgins 1258, serás bienvenido. Cap. Agua de mesa Ría Cristal. En nuestra planta de San Antonio Oeste y con la tecnología más avanzada, envasamos para usted y su familia un agua pura, rica, libre de sodio y con control técnico permanente. Por ser la primera envasadora local, le ofrecemos calidad y experiencia en el tratamiento y llenado de nuestro producto. Ría Cristal. Envases de 10 y 20 litros, botellas de medio litro y de un litro y medio. Para comercios, bidones descartables de 5 y 8 litros. Alquiler de dispensers, frío calor. Entrega sin cargo en San Antonio Oeste y las Grutas, Hipólito Yrigoyen, 749. Teléfonos 02934-410552-421825. Ría Cristal, agua pura, de nuestra planta a su mesa. Entrená libre, entrená en Zona Fitness. Pase libre, sin límite de clases ni de actividades. Musculación, ejercicios funcionales, cardio, grupo de GAP, flex, circuit training, indoor cycling, amplios horarios, planes individuales de acuerdo a tu interés y posibilidades. Excelente atención profesional. Te esperamos en Belgrano 1330. De lunes a viernes, de 7 a 11 horas. Y de 14 a 22, 30 horas. Sábados, de 9 a 13 horas. Contacto, 2934-4127-62. Instagram, Zona Fit Zao. Zona Fitness, tu gimnasio. Tu gimnasio. Conectate con la anónima para otro especial electro. 6 cuotas sin interés en Notebook EXO. De 24,998 pesos con 33 cada una. 3 cuotas sin interés en Notebook Lenovo. De 73,330 pesos cada una. En Motorola E32, de 22,666 pesos con 33 cada una. En Samsung Galaxy A23, de 48,999 pesos con 67 cada una. Y en impresora Epson, de 36,330 pesos cada una. Encontrá lo mejor en tecnología en La Anónima y laanonimaonline.com. Supermercado de La Anónima. Con el pago de las tasas retributivas o impuesto al baldío, tasa por inspección, salubridad e higiene, explotaciones comerciales, industriales o de servicios, tasa de abasto, derecho de ocupación de la vía pública, derecho de cementerio, derecho de construcción, canon por concesión, tasa por servicios turísticos indirectos y obligaciones tributarias relacionadas con la actividad en el muelle Eleno Arcángel, no solo evitas la acumulación de deudas. Contribuir y estar al día nos beneficia a todos. Municipio San Antonio. Gestión activa. Bien, tercer y último bloque en esta edición en vivo del Noticiero del 4 por la pantalla de Sado TV. Recordando que el audio también se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. ¿Habrá parado la lluvia? Nosotros estamos acá adentro. Si miramos un poquito las arterias, 6 grados el registro que teníamos de la hora 14. Parece que sí, pero las nubes están dando vuelta, ¿eh? Ha parado un poco la lluvia. Estamos mirando ahí San Martín y Victoria. 6 grados la actual que tenemos, sensación térmica 2 grados, 5 décimas. Mientras que el pronóstico para la tarde sigue dando lluvias aisladas, entre un 40 y un 70 por ciento, ¿eh? Y el viento del sector noroeste, 13, 22 kilómetros. La actual, temperatura actual, 6 grados. Sensación térmica, 2 grados, 5 décimas. Una completa información, voy a ir completando actualidad. La nota es con la candidata a diputada nacional, Lorena Villaverde. En este caso, nota que manteníamos en la jornada de ayer. Por supuesto, primero habló de su candidatura, después nos dio la opinión sobre la situación del social y deportivo de las lutas. Ella es dirigente de esa institución. Y por último, se le consulta qué mirada, qué lectura hace también como candidata a diputada nacional y como sanantoñense, viendo esto de la situación que atraviesan las empresas pesqueras de nuestra localidad, esta situación de años que se repite por enésima vez. Y le consultamos sobre su mirada, qué opinión tiene sobre el oleoducto, el loma de la lata y lo que sería sector de Colorado Sierra Grande. Daba su opinión también Lorena Villaverde. Candidata a diputada nacional, con una sanantoñense que conoce la idosincrasia de nuestra comunidad también. Tu opinión con respecto a lo que está aconteciendo con estas pesqueras, que hoy vemos gente que se manifiesta. Ya veníamos a contarles qué mirada, qué lectura haces. Yo lamento mucho no haber tenido la oportunidad de ser la representante de nuestros vecinos, pero debo decir que con el mismo compromiso que encaré la campaña intendente, donde manifesté que era prioridad declarar la emergencia, en este caso pesquera, como tantas otras emergencias que también necesitamos declarar en esta localidad, debo decir que acompaño y acompañaré desde el lugar, no del reclamo, sino de las soluciones. Qué es lo que aquí no está pasando. Qué es lo que no está pasando a nivel provincia, tampoco pasa a nivel local. Nosotros tenemos que estar permanentemente cercanos a nuestros vecinos y la emergencia pesquera es inminente después de pocos días. La gobernadora y el municipio también la declararon, pero las soluciones no se ven. Con lo cual, si me toca ocupar este espacio, va a ser uno de los principales temas a confrontar y afrontar, porque entiendo que han habido muchos espurios acuerdos que, en este caso, los más afectados son nuestros vecinos pescadores. En zona atlántica, Sierra Grande, Oleoducto, ¿se pone en escena tu mirada? Mirá, es una mirada que uno no hace otra cosa que interpretar que tiene que esforzarse por el control, porque hay temas que exceden la competencia tanto local como provincial. Si viene de la mano de Nación y hay acuerdos que uno no puede, de alguna manera, atravesar, entiendo yo que lo único que debemos hacer es estar permanentemente en el control fehaciente de esa construcción y de todo lo que suceda, porque entendemos también que es una de las economías más importantes que se va a dar en nuestra provincia. Pero hay que reforzar el control, el ente regulador que controle todo esto. Bueno, Lorena, como siempre te agradezco la posibilidad de estar en contacto con nosotros y, bueno, quedan días clave a partir de ahora de trabajo, ¿no? Muchos días de trabajo, muchos días de viaje y, bueno, por supuesto que les pido a todos los vecinos que ese voto, con libertad, que se sepa cuidar y que lo cuiden, porque necesitamos que esta Argentina se ponga de pie, que dignamente seamos gobernados por gente con valor. ¿Ha hablado de un búnker, de un lugar de reuniones tuyo en San Antonio? ¿Les gustas? Seguramente después de las PASO. En este momento, como nos toca recorrer bastante, a ver, hacemos permanentemente reuniones en distintos lugares, con distintos grupos, pero, bueno, en principio, como búnker de antes que teníamos el lugar, ustedes le dicen búnker, nosotros le decimos local o sede, ahí vamos a estar seguramente después de las PASO. Bien, cerramos este tercer y último bloque con información del ámbito gremial. En este caso, la nota que habíamos mantenido en la semana con Jorge Pride. Bueno, con Jorge Pride también se le consultó al tema indumentaria para el personal municipal, Fanda, la segunda tanda. Vendrán las paritarias en el mes de agosto, temas horas extra. Bueno, otro de los temas que se le consultaba a Pride, esto nos decía. Sí, se cobró, hubo un, como se puede decir, que no se entendió cierta cosa, que se iba a pagar primeramente el sueldo, después se jodaban las bolas extra y después se pagaba el aguinaldo, pero el problema estaba que algunos compañeros pensaban que esas horas extra no iban a influir en el aguinaldo, pero así como se influyó en el aguinaldo, solamente que se cobró diferenciado nada más. Y el aguinaldo se depositó el día 21 y el 22, el sábado 22, ya se pudo cobrar. Y otro tema que seguía dando vuelta y inquietudes son con respecto a hora extra que se han hecho en temporada algunos y que se adeuda. ¿Se pudo subsanar ese inconveniente, esa deuda? ¿Qué se ha dicho también desde el reclamo gremial que tienen ustedes? En realidad, nosotros reclamos sindical por hora extra en este momento no tenemos, solamente que nosotros lo único que hemos hecho arreglo junto con los recolectores de las grutas, que se les pague cierta cantidad de horas, por todas las horas que se hizo en el año y con eso se está cumpliendo. Es decir, el recolector de residuos de las grutas tiene una especie de adicional, un plus, producto de qué, ¿cómo se les paga esa producción? Porque en temporadas altas hacen muchas horas extra y el municipio dice que no puede pagar todas esas horas extra en esa temporada alta, así que se paga cierta cantidad de horas y las otras horas restantes se van pagando en los meses de temporadas bajas. Y otra inquietud siempre fue el tema indumentaria. Hoy por hoy, la gente de servicios públicos, ¿tienen toda la indumentaria para estos días de frío, humedad, que uno los padece? ¿Tienen o está faltando todavía algún sector para completar tema indumentaria? En servicios públicos se entregó la indumentaria, ahora faltaría la parte de adentro del municipio, lo administrativo. ¿Lo administrativo es comprar indumentario o se le pagaría un porcentaje? No, eso ahora en agosto se define con el Poder Ejecutivo cómo se va a proceder en eso, pero hoy en agosto está la definición. ¿Qué hay otra negociación de paritaria en agosto? Seguramente que nos van a llamar a charlar, seguramente por el tema de indumentaria. Jorge, así que por lo pronto el aguinaldo se ha cobrado y el sueldo también, entonces. Exactamente, se cobró primeramente el sueldo, segundo se cobró la hora extra y tercero el aguinaldo, así que de manera diferenciada. ¿Personal que estaba contratado o prestando servicio ha bajado también el municipio? Sí, lo que se le termina el contrato por los meses que se le hace, sí. Hay personas que han estado terminando su contrato. Bueno, como siempre te agradezco y ha sido muy amable tu parte, ¿eh? Gracias, Carlos, y gracias a la audiencia de Sao TV, Canal 4, que siempre está ahí presente. Bien, vamos llegando a la parte final de esta edición en vivo de Noticiero del 4 por la pantalla de Sao TV. Y recordando que el audio se retransmite por FM La Radio en el 90.7 MHz. 6 grados, la actual que tenemos, con una sensación térmica de 2 grados 5 décimas, la humedad del 67% y el pronóstico, ¿qué nos dicen? Para la tarde que está transcurriendo, bueno, el pronóstico para esta tarde que transcurre, pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, nos dice que tendremos lluvias aisladas de un 40 a un 70%, está la propiedad de lluvias, ¿no? El viento del sector noroeste, 13, 22 kilómetros, y por la noche, por la noche nos da un cielo algo nublado, el viento en la noche andará del sector norte, según la página del Servicio Meteorológico Nacional, y el viento norte va a andar entre 13 y 22 kilómetros, le dije, y la temperatura andaría en 4 grados. Bueno, mientras que para mañana viernes, nuevamente, y recordando que hoy, la máxima estimada para hoy sería de 8 grados, no va a ser muy elevada la temperatura. Sí, para mañana viernes sube la temperatura, el día sábado también, y inclusive el día domingo. Bueno, para mañana viernes, una mínima de un grado, máxima de 15 grados. A ver, para mañana viernes, ¿cómo está el pronóstico anticipando ya? Según la página, dice que por la mañana del día viernes, cielo parcialmente nublado, el viento el día viernes va a predominar en la mañana del sector noroeste, 32, 41 kilómetros. En la noche, digo, en la tarde, tarde del día viernes, cielo mayormente nublado, siempre el viento que predomina del sector noroeste, entre 42 y 50 kilómetros, habla de que el viento se va a intensificar en la tarde del día viernes, mientras que para la noche, cielo mayormente nublado, el viento en la noche también va a predominar del sector noroeste, 32, 41 kilómetros. Pero es decir que para la tarde y tarde noche, perspectiva de viento, según el pronóstico del día viernes, y con un cielo mayormente nublado. Así que reitero, mañana viernes, una mínima de un grado, máxima de 15 grados. Estamos llegando a la parte final de esta edición en vivo del noticiero del 4, por la pantalla Sado TV. Recordando que también transmitimos por FM La Radio, y ahí 16.40, 16.45 en FM La Radio, ahí andamos haciendo el habitual y cotidiano tardes de radio, con información, con comentario, con la actualidad, andamos junto a la señora Patricia Ferman también, que hacemos tardes de radio en la 90.7. Con el noticiero, punto final, teleaudiencia, excelente jornada, Dios mediante, será hasta mañana, y muchísimas gracias. 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 Gracias.